¿Los temblores se pueden predecir? Si eres de los que piensa que siempre tiembla en septiembre, esto es para ti. Más de una teoría lo afirma y se ha generado un gran debate. México, ¿es cierto que el 19 de septiembre siempre tembla ahí? Sí, como de relojito. Un montón de teorías sobre terremotos y sismos se discuten en TikTok, pues algunos piensan que como suele temblar en cierta época del año, se podría hablar sobre predecir estos movimientos terrestres. ¿Es una mala casualidad que siempre tiembla en 19 de septiembre? ¿O será que alguien o algo trata de darnos un mensaje? Aunque muchas explicaciones tienen elementos supuestamente fundamentados, la mayoría se dicen con fines de entretenimiento y no tienen bases. Esta es la realidad según instituciones e investigadores en todo el mundo sobre el supuesto don de predecir un movimiento así. Hasta hoy día no existe ningún método comprobado que sea infalible, que nunca falle y que con propiedad te pueda decir día, hora, magnitud del terremoto que viene. Gracias.